Entre enero y febrero del próximo año, los concesionarios del transporte urbano de la ciudad de Oaxaca pedirán al gobierno estatal un nuevo incremento a la tarifa del pasaje, bajo el argumento de que el precio actual es obsoleto y les impide seguir subsistiendo. Esta demanda será realizada a poco más de un año de que la actual administración, encabezada por Gavino Cue Montiagudo, autorizará en octubre de 2015 un alza de 50 centavos que colocó el costo por viaje en 7 pesos. Mucho más ahorita con el cambio que hubo en Estados Unidos, que no somos Estados Unidos, pero sí nos pega, porque todos los insumos y refacciones que nosotros necesitamos para el funcionamiento de nuestras empresas, pues son cotizadas en dólares y eso viene a tener un alto costo para nosotros al momento de comprar llantas y refacciones. Necesitamos tener una nueva reestructuración de la tarifa, hacer los análisis correspondientes. Sabemos que nuestro pueblo está hundido ahorita en la pobreza, que no hay capital, que no hay liquidez económica, pero pues también nosotros sabemos que nos consideran porque somos fuentes de empleo para miles y miles de Oaxaqueños. El empresario Antonio Gustavo Acevedo Salinas, concesionario de la línea Choferes del Sur, indicó que en actualidad los socios llevan a cabo un estudio que determinará la tarifa que desde su óptica deberán cubrir los usuarios de este servicio. El gobierno a nosotros como empresarios de transporte no nos subsidia en lo absoluto nada, al contrario, nosotros subsidiamos cosa que no tenemos por ley que hacerlo, la cuestión del 50% de los estudiantes, así como las personas de la tercera edad. Esa es una obligación del gobierno, no es una obligación de nosotros como iniciativa privada. Estamos ahorita haciendo los estudios, no me quiero aventurar a decir una cifra, hasta no tener los números correctos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.